Un día feliz para todo el madridismo, ¿no? Seguro, un día feliz para todos los madridistas de España y del mundo entero, que son algún mil de millón que otro. Y yo creo que es una liga verdaderamente merecida, trabajada desde el principio, con un gran entrenador como es Carlos Ancherotti, que conoce muy bien lo que es el club y lo que representa esta liga. Y pues lo único que puedo decir es que estamos todos enormemente satisfechos y que esto nos da vida para el partido del miércoles. Ahora hablamos del partido del miércoles. Decía Ancherotti hace un momento que una de las cosas claves esta temporada ha sido y es el compromiso de este equipo. Es clave, ¿no?, para un equipo ganador. Sí, pero como él me ha dicho a mí muchas veces, la diferencia que él encuentra o que ha encontrado entre todos los equipos que ha entrenado, que han sido muchos de todos los países importantes de Europa, es que los jugadores del Real Madrid son muy madridistas. Son como forofos del Madrid. Y eso es un plus especial, yo creo que sí, ¿no? Luego el ambiente que hay es fenomenal y, bueno, pues cuando las cosas salen bien, pues es que todo ha ido bien, ¿no? Y no hay más que reconocerlo y estar tan satisfechos como estamos y todos. Es el primer entrenador que consigue ganar las cinco grandes ligas, le faltaba a la española. Eso no es casualidad, ¿eso quiere decir algo? Bueno, yo creo que es el que mejor administra plantillas potentes como son las que él ha entrenado siempre, ¿no? Y lo hace muy bien y esa experiencia, pues cuando ha venido ahora todavía se nota que es mayor en él, ¿no? Y, bueno, pues lo hace muy bien, ¿qué quiere que le digas? Hemos acertado, hemos acertado con todo y con la planificación de los jugadores, con el preparador físico, con los fisios, con todo, ¿no? Y sobre todo el que está al frente de esto, que es Carlo Ancelotti, que para nosotros es el mejor. Podríamos hablar de prácticamente toda la plantilla del Real Madrid, porque como han estado de Modric, de Vinicius esta temporada, pero la verdad es que quizás el foco de atención está en Karim Benzema, que esta temporada se ha salido. Bueno, esta temporada la anterior y la anterior. Lo que pasa es que, bueno, la vida es como es y yo creo que ahora ya nadie dudará que el balón de oro, el próximo balón de oro tiene que ser Karim Benzema y además con retraso, porque lo tenía que haber ganado antes. Eso es indudable que es absurdo. Lo reconoce ya todo el mundo, o sea que debe ser un hecho. Este es su título número 50 como presidente del Real Madrid. ¿Qué se siente? Pues no sé, normalidad, porque esta liga, tengo que decirle que si es la 35, pues es prácticamente en toda nuestra historia una liga cada tres años. Entonces, pues no quiero decir que eso es lo normal, pero bueno, mi obligación, yo heredé un club mágico y que nada más llegar le dieron el galardón al mejor club del siglo XX y yo he intentado en estos años estar a la altura de las circunstancias y no es que me parezca normal, pero esto es lo que a mí me enseñó mi padre. Yo llevo ya más de 60 años de socio, 61, y bueno, pues es lo que he visto. Para mí no es una cosa distinta a la que yo he vivido. Ya está la gente yendo hacia Cibeles, había ganas de celebrar, hace dos años no se pudo, así que ya están todos celebrando. Esperamos hoy una pequeña celebración porque toca, pero el miércoles toda la afición aquí. Bueno, el miércoles va a ser una noche de esas mágicas que hay en el Bernabéu. Yo creo que todo el mundo entiende que tiene que salir el equipo a ganar y como digo, pues será una fiesta, a mi modo de ver, que merece la pena verla. Muchas gracias, presidente, y enhorabuena. Muchas gracias a usted.